Bienvenidos a las cosas como Vani. En esta nueva temporada nos sumergiremos en las profundidades de la experiencia humana, explorando las historias detrás de las personas que nos inspiran, nos desafían y nos mueven. Aquí no hay máscaras ni filtros, nos adentraremos en las emociones crudas, las experiencias transformadoras y las verdades desnudas. Desde las risas hasta las lágrimas, desde los triunfos hasta sus desafíos. Nuestro objetivo es tocar esas fibras personales que nos conectan a todos. Prepárate para sentir, reflexionar y conectar como nunca antes, porque aquí, en este espacio, las cosas se dicen como son. Híjole, es que no tiene ni idea para arrancar este episodio, tuvimos que respirar, controlarnos porque la risa estuvo buena y me preguntaba, ¿por qué no nos reímos así más continuamente, más seguido? Qué rico, así como es también llorar, así cuando dicen tienes que llorar y dar en todo lo que pasa. A quien les voy a presentar ahorita es una de las personas que más amo en mi vida, ya lo hemos tenido mucho y están hasta la madre de él, no me importa, está otra vez aquí. Este, mi actor favorito, soy su fan, número uno. ¿Qué traes, güey? Es que este podcast es una jalada. Es que no puede ser. A los que solo escuchan a decir, ¿qué onda con esta? Mi actor favorito, sí, señores, mi brother, Luis Fernando Jiménez Mayagoytia. Amiguis, qué gusto tenerte. Ah, ya me tengo que presentar. No, no, ya te presenté, pero. Mucho gusto. Oye, a ver, ya, antes de profundizar, ¿cada cuánto tiempo te ríes como nos dio el ataque de risa ahorita? Ah, si ataques de risa, me he dado cuenta que cada vez son menos. Es que sí, menos. Y cuando me suceden así, ay, Dios mío, son súper sanadores. Ahora en Oaxaca que fuimos con Tavo, así tuvimos un ataque de risa muy largo y fermoso, con Chava, cuando estuvimos conmigo también así de como, y los recuerdas, se te quedan los ataques, porque es algo fundamental. Es que es una cosa, es como reírte de algo, decir, ay, qué simpleza, ay, me reí. Es una cosa, cuando experimentas esta parte, yo, o sea, por Dios, que el abdomen, yo decía, me dolía tremendo de que sientes que se te va el aire, de que te está oliendo, es riquísimo. Es como que se caiga el mundo, así, un temblor, jajaja, y a ver. No, 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 no. Estamos en septiembre. Pero ahora sí es muy, yo no va a morir. Brother, qué gusto tenerte otra vez. Oh, qué lachi. Oh, qué lachi. No, 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 es tu hermana siempre. Digo, a ver, quiero que me, sorpréndeme, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Por eso, por eso no te dije nunca, va a haber un tema, otras ocasiones, el tema de la cancelación, el tema que... Siempre que hacemos podcast tenemos un tema de que queríamos hablar y decimos, hagamos algo. Y ahora no, te dije, te invito al podcast, porque quería yo profundizar en esta parte de Luis Fernando que si bien los que han podido leer tu libro, bueno, ha escrito dos libros, uno ya salió hace algunos años y está a la venta, el otro todavía no sale, yo ya lo leí, qué belleza, me atrevo a decir que el segundo todavía supera, bueno, es distinto. Sí, a algunos les gustó más el primero. Pero supera, sí, pero superan muchas cosas para mí al primero, por ejemplo. Entonces me urge que ya salga y que los lectores puedan dar también su punto de vista. Atentos. Este payaso. Pero dentro, o sea, detrás del escritor, detrás del actor, hay un ser humano que ha vivido mil cosas y mil experiencias. Entonces si bien quien te ha leído puede tener más profundidad de ti, quienes no te han leído solamente ven lo que ven en pantalla, ¿no? Y entonces, lo decía en algunos podcasts pasados, ¿cómo las personas hacemos juicios y generamos opiniones y juicios con respecto a lo que vemos nada más? Y ya con eso ya nosotros, porque lo afirmamos, ¿no? Todo nos pasa. Ajá, no, no, me sumo. Pero ¿hasta dónde llega esa información que circuló en tu mente? ¿Hasta dónde la emanas? Eso es lo... Igual nos decías hace rato, lo puedes pensar, pero lo piensas y bueno, cállate. Un círculo pequeño, creo esto, pero cuando es tu propio prejuicio, lo haces un mitote, eso es lo peligroso. ¿Cuáles son las cosas más difíciles que has pasado desde que decidiste esta carrera de actor? Las cosas más difíciles. Sí, pero a ver, hay muchas. No, hermano, que digas, ¿qué perro esto? No, hasta definitivamente es muy chistoso porque cada vez empiezo a identificar más y nos empezamos a identificar más a los colegas que hemos resistido, porque tengo ya justo este mes cumplo 10 años en Ciudad de México de lleno. ¡Qué rápido! De lleno en la actuación. Y empiezas a identificar colegas de tantos años, todos los que seguimos resistiendo. Es una manera de decirlo, porque si no eres muy famoso, es resistir. Esta carrera es de resistencia. A pesar de que la ames, que yo no... O sea, me encanta lo que hago, ¿no? Y no tengo una vida que me pueda quejar, ni mucho menos, pero completamente es de resistencia. Y nos identificamos y esto se genera como un cariño de, ¡Ay, sigue! Y nos seguimos topando. Y todos los que todavía no tenemos tanto éxito, como otras personas que ya... Y todos empiezan a... Todos tienen diferentes dificultades en diferentes etapas de la carrera. Porque, bueno, el éxito es efímero y te puede ir muy bien en un proyecto, pero aún así, económicamente, uno estás tan bien y viceversa. Tienes que ser de más... La fama tiene que llegar de un cierto porcentaje para que ya te sientas establecido, que es bastante alto. Si tú piensas en muchos actores que fueron muy famosos de Televisa en algún momento, novelas... Ya no están y nadie simplemente se acuerda que ya no están. Es muy efímera esta carrera, ¿no? Pero, sin embargo, esto no te debe de mortificar. Es algo que tú sabes que a mí nunca me ha quitado el sueño. Sin embargo, me gustaría tener una estabilidad. Yo he conseguido una estabilidad por mi persistencia, mi constancia y porque empiezas a hacer contactos y algo así, pero me gustaría más, ¿no? De saber que ya me siento seguro. Yo sé que si me voy mañana del medio, nadie me va a extrañar de alguna manera. Y está bien. Las dificultades son diarias. De mi carrera son diarias. Es el levantar la voz de las cosas que no te gustan, hacerte de enemigos por eso, o el seguir de agachado. Es algo que a mí no... Y ahora tengo que elegir mis batallas. Yo cada vez soy más intolerante ante quien sea. Productores que me hablen mal, que me hagan una mala cara, que me quieran humillar. Yo estoy ya con cero, cero de tolerancia. Pero todos tengo que elegir mis batallas. No puedo pelear con todo el mundo, ¿no? Hay gente muy buena, pero está lleno de gente déspota o que está muy nerviosa o que deciden con quién van a soltar. Obviamente, si llega el güey con más dinero o el más famoso, le hablan bonito y deciden con quién van a aventar su mierda. Entonces, tienes que decidir tus batallas. No te puedes pelear con todos todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que es mi carrera, mi trabajo lo amo y me encanta. Las dificultades más grandes de mi vida tienen que ver más con no poner límite a mis deseos y son mis errores que he cargado en mi vida. Pero de mi carrera en general y de todo eso no me arrepiento. ¿A qué te refieres con eso? Cosas que conscientemente, que racionalmente, emocionalmente, no hubiera hecho. Es como cuando abusas de unas bebidas y llegas a ser alcohólico. Los abusos de tus deseos, de querer cumplir esos caprichos de tu cuerpo, del tener para ser. Esos caprichos más mundanos, por decirlo de alguna manera, que está bien, nos pasa todo el tiempo, pero hay niveles, hay formas. Y yo cuando me he dejado llevar por mi instinto es cuando me he equivocado. Cuando le hago más caso a mi intuición, cuando sé lo que tengo que hacer y a pesar de que diga las cosas y le manda la chingada a una persona importante, pero supe que tenía que hacer eso, esas cosas en general no me arrepiento de nada. Pero cuando te dejas llevar por los deseos o por algo más arcaico es cuando vienen las consecuencias. Te me viene una pregunta, pero la voy a guardar para más al ratito. Fíjate, ahorita que mencionabas eso de... Cuando dices cuando te dejas llevar por los instintos y estás hablando de esta parte de las que aún haciendo cosas fuertes o duras, pero dices, ¿estabas seguro de hacerla y no te arrepientes? O sea, no con óptico, el extremo. Sino con un coraje moderado. Con determinación. Exacto. Hago con determinación algo fuerte, levanto voz, pero no me arrepiento porque lo estoy decidiendo y así lo quiero. Pero ¿cuántas veces no? Por instinto o por impulso agregaría yo. A ver, nosotros por familia tenemos esta parte impulsiva de reacción. Esta parte de si algo nos enoja, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, ¿cómo hemos trabajado nosotros en respira, para, calla, allá afuera no saben? Pero si nosotros nos hubiéramos dejado guiar nada más por lo que, impulsivamente, seríamos de arranques continuos cada diez minutos, ¿no? Por cualquier cosa. Sí, con razón o sin razón. Con razón o sin razón. Y es lo que la gente más señala. Hay muchas formas de ser violentos, lamentables, la hipocresía, los lamehuevos, muchas cosas para mí son peores, ¿no? Que no te dicen las cosas de frente. Agresión pasiva. Sí, pero, y la gente, es la forma más fácil de señalar. Y digo, prefiero un iracundo con transparentes intenciones a un lindo gatito con las uñas bien afiladas. ¿Esa es tuya? Sí. ¿Qué tal las frases de mi hermano? A ver, ¿la puedes repetir? Es que me encantan todas sus frases. Prefiero un iracundo con transparentes intenciones a un lindo gatito con las uñas bien afiladas. Porque así es muy fácil. Y hay gente que te parece, ay, cabrón, aguas. Sí, 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 sí. Absolutamente es el apapacho, el sobar, el todo. Traiciones espantosas. Exactamente. Mejor dime chinga tu madre, pero no me traiciones de esa manera. Pero bueno, eso es lo que yo. Me dijo alguien el otro día y me encantó. Me decía, nada más que usaba un adjetivo que no era, me decía, más bien a esas personas digo que son pendejos, ¿no? Y yo le decía, no, no es la palabra pendejos, es más bien la palabra, pues, doble moral. El hecho de que te mienten la madre, te griten, te abuchen, te despedorren, pero cuando te vean, te pidan fotos, o sea, no hay congruencia. La doble moral que abunda en esa zona. Exactamente, no hay congruencia. Sí, en el sur son... Brother, cuando empiezas la carrera de actuación, es, o sea, de las cosas más retadoras, porque te dije de las cosas que te has arrepentido, de las cosas más... Quiero decir esto de Luis Fernando. O sea, la gente puede ver ahorita los trabajos y los proyectos que está haciendo, pero, por ejemplo, yo viví esta parte en la que se fue a vivir a Chapas un tiempo y vendía así a Sushis y luego hiciste la limpieza de una casa para con lo que te pagaban poder pagar tu comida. O sea, son todas esas cosas que de repente a mí me desespera, que digo, es que si la gente supiera lo que uno a veces hace, y que también no es la bandera de andarlo diciendo para que entonces valoren mi trabajo. Pero a mí me gusta profundizar en esas cosas porque quiero sacar esa parte de sensible que puedas transmitir a la gente que de repente se puede quejar por cosas más simples cuando realmente tienen una gama de oportunidades en frente, pero nada más están queriendo la oportunidad que ellos quieren, vaya la redundancia, para lograr algo. Cualquier carrera o cualquier cosa es difícil, pero cuando decides esta carrera y cuando te tienes que topar con que tú no tienes ni relaciones ni contactos, ni eres extranjero, que me decías, es que a veces les abre el mar las oportunidades así, o el mamá o este que llegó acá o el que es primo o sobrino de alguien, entonces es perrear desde cero el rey del casting, te decíamos, pero antes de eso pues decides emprender viajes, tú eres un viajero. Por todas estas cosas que has pasado, ¿qué te han dejado? como el hecho de cocinar algo para venderlo en las calles, como el hecho de hacer limpieza de una casa para poder alimentarte, ¿cuáles son las cosas que te han dejado para seguir cumpliendo por hoy y los sueños que estás cumpliendo? Bueno, primero no me podría comparar con las dificultades que vive cada persona, porque... eres un millonario y seas hijo de Guillermo del Toro y tengas... y tienes sus dificultades y sus traumas y sus dolores, yo no soy quien para menospreciarlos, que eso pasa mucho y pasa mucho en México. Por decir, me ven güero, ya me ven güero y creen que yo tengo el camino, ya creen que soy rico y toda la vida he vivido con eso, desde que me peleaba en la secundaria porque era güero, el güerito rico y vieron a pelearse conmigo, ándale, no te puedes ir ahí. todo el tiempo que iba en el secundario oficial y así como cada quien deberíamos aprender a entender que no sabemos nada del otro, empatizar realmente y cada quien tiene sus dificultades conforme va avanzando su carrera como es su vida y ni se menosprecias ni se sobrevaloran. Yo tengo mi vida y cada quien tiene su vida y obviamente hay dificultades tangiblemente más grandes que la mía, qué bueno. Gracias. Gracias. Es lo que tengo pero no por eso vas a menospreciar mis dificultades ni mi vida porque es mi vida y me voy a morir y es mi vida y la voy a defender hasta morirme y las cosas que me duelen me duelen y las que me dan risa me dan risa y si no, me vale y bótate. No me importa quién seas y qué color tengas. Yo es mi vida y la voy a defender güero, moreno, morado o color que tenga porque eso es súper cansado y cada uno y todos se hacen es que yo estoy y soy de este pueblo y soy de... Yo también soy de un pinche pueblo y soy güerito de rancho pero no voy a andarlo diciendo todo el tiempo y desde siempre es esa batalla y que he aprendido he aprendido pues no sabes me he puesto en muchos lugares me gusta ponerme en lugares para entender el mundo y entenderme incómodos cómodos a punto de morir o no a punto de morir de todo para poder entenderme y entender el mundo y México yo sabes me aventé casi todo México pero me lo aventé así que he dormido y he conocido a gente por eso yo me considero un mexicano mexicano más que mucha gente que cree que me dice porque soy güero soy menos mexicano por ejemplo es que pasa todo el tiempo y dije si cabrón si supieras pero bueno nada me y no es que has recorrido México pero recorrido de caminar de historias de todo tipo bellas con la delincuencia organizada darle la vuelta y que hasta eso ya ellos sacarle su lado bueno todo tipo gente buena que me queda dormir con sacerdote en iglesias en Oaxaca porque no nos vayan a secuestrar no todo todo está ahí de mil cosas y simplemente es vivir y me he dado cuenta siempre que hago estos viajes me recarga la fe en la humanidad que hay más gente que tiene corazón que mucha gente pues no tiene la voz para o la pantalla para mostrarlo le digo hace más ruido un balazo que un millón de abrazos entonces es lo que pasa entonces siempre recargo la fe en la humanidad hay un montón de gente mala pero la mayoría no cuando viajo a dedo es que miedo generalmente el que me vaya a levantar cuando estoy viajando a dedo es mucho más probable que es alguien que tiene el suficiente corazón y para levantar a un desconocido en la carretera lo más seguro es que me tope con una gran persona a que me tope con déjalo levanto para matarlo es mucho más difícil que podría pasar pero bueno generalmente te topas con personas extraordinarias y eso te va generando confianza fe y te llena el corazón de ver cada historia y como la gente aún tiene confianza y fe y de limpiar casa eso pues me la pasé de maravilla y en Chiapas no tenía ni un peso y era el hombre más feliz del mundo intercambiaba mis arroces con eso y sushi con la comida que hacían los oxiles los entales era todo casi intercambio la casa yo la limpiaba por el desayuno y la comida pero no me daban dinero era el desayuno que la señora era mate y la comida y ya y todo era vivir así con lo mínimo económicamente pero era como una mega comuna San Cris ha cambiado ha ido cambiando mucho para bien y para mal por la gentrificación por mil aspectos pero todavía tiene esta esencia mágica y hay mucha gente que va a ese lugar con esta intención y la gente del lugar muchos indígenas del lugar que tienen esta forma de vivir y este corazón entonces hace fácil todo eso que escuchamos yo les digo que cuando platico contigo siento como si estuviera platicando con un señor de 85 años 90 años verdad que ha vivido así que dices no marches y luego te vemos fuera de las pláticas así y eres ese niño divertido y travieso y o sea tienes ajá esta esencia y pero todo eso todo eso brother ¿qué de eso viene de mis padres? ¿qué de eso viene de tus papás? mucho para mí un salto grande en la madurez como persona fue cuando dejé de ver a mis papás como padres y los empecé a ver como seres humanos mis papás antes de ser mis papás son ellos y ver que yo todavía a su edad todavía amanecen y quieren vivir mi mamá quiere ser Leti y quiere compartir lo que ha hecho como regidora y me da mucho orgullo y mi papá pues mi papá con sus amigos que me encanta ir a jugar fútbol con él y compartir con ellos y la simpleza de mi papá en ese sentido de esa humildad que a pesar de la forma en la que creció porque era del pueblo y eso no es que se me haya inculcado como tal eso es algo que ya está pero el día que empecé a ver a mis papás así como seres humanos a mí me cambió bastante también y saber que ya íbamos a empezar a compartir ya no solo era aprenderles sino compartirles y entender reinterpretar el mundo las cosas que ya no me conectaban que ellos me enseñaron y yo compartirles qué formas nuevas estaba entendiendo y hay una comunicación y sigue habiendo un aprendizaje de mis padres y míos también y es importante yo creo que desde niño mi papá me llevara a limpiar la montaña caminar y limpiar la basura hincha gente puerca hija de la ciudad pero me llevaba a limpiar la montaña era maravilloso y mi mamá la forma en la que nos educó eso se llama vagina se llama pene a los 4 o 5 años como son cosas que después te das cuenta que no está normal y muchas cosas que incluso me gusta eso me gusta mucho de mi familia el amor la forma en que a mí me gusta porque me ha hecho una persona estable emocionalmente las cosas que me tocaron vivir que no son las mismas que a ti también es que es bien que es loco que el amor la manera en la que nos damos amor es me parece bastante estable de estoy pero también puedo no estar y no me genera una angustia por eso me ha ayudado también a irme a viajar meses y extrañar pero de una manera equilibrada sanamente y cuando fallecen personas que me duela pero decir va a haber momentos muy dolorosos en esta vida yo eso le decía a Luna la lunita mi amiga que se murió se murió el perro de Doña Pancha y lloraba y le decía Luna está bien llora pero realmente le decía va a haber momentos en la vida que realmente vas a sufrir así que no digo que no te duela que no sientas pero ve poniendo las cosas en su lugar en la vida que lugar les quieres dar para el momento de dolor porque la vida es muy cabrona y si uno le da a cosas a muchas cosas esa responsabilidad ese dolor esa importancia te vas a pasar sufriendo y no está mal pero no está bien y Luna y hubo un cambio en ese sentido como amigos lo hemos intercambiado y para bien porque realmente sufría demasiado por todo se murió Chuchito el de la tienda de María dos días llorando o sea sí pero hijo de la chingada o sea qué no qué pasará cuando realmente sí entonces vas poniendo eso en su lugar porque si no la vida se vuelve demasiado complicada y la vida es como tú la ves de alguna manera es una interacción constante fíjate que con eso el otro día que hablábamos en la mayoría de las ocasiones estamos tan enrolados y tan perdidos en tantas cosas en la vida en los proyectos en el trabajo en el crecimiento en la evolución que perdemos de vista eso que tenemos ahorita que por ejemplo es la familia lo acabas de decir muy bonito porque pues tú no estás cerca digo estás cerca no estamos tan lejos pero no estás no estás como para un café rápido una emergencia pasa algo y eres muy cercano usted decía el otro día no estás y eres el más cercano o sea en el fondo siempre sabemos que hay presencia entonces es es como expresarle a las personas hoy en día tú que tienes esa facilidad de palabra Luis como expresarle a las personas hoy en día que están tan desconectadas o sea que creen yo les decía el otro día que con grupos de whatsapp con la familia ya hay una comunicación ya damos por automático que pues sí estoy en comunicación con mi papá con mi mamá con cómo logras ahorita se me hizo así el pecho cuando dijiste van a llegar momentos realmente importantes en la vida o sea hay que elegir cuando lloramos escuchando tus canciones de la del café cuando lloramos con la de con confieso la de confieso de canny garcía un día les cuento que la escucho la canción por el amor yo ya estoy ronca de toda la grabación de todo el día estoy más ronca y de la desvelada pero la escucho empecé a llorar yo no mames la canción y luego hay una parte donde dice con tu taza de café nosotros en la familia somos cafeterisísimos de que ya estamos bien arriba de tanto café y si a alguien visualizo más que a nadie es a mi papá o sea si mi mamá el café pero mi papá porque aparte se encabrona si no es un buen café pinche café parece agua o sea es su pasión tomarse el café con su familia es un máximo momento y le hablo a Luis y le digo Luis Fernando escucha esta canción por favor ah como hemos llorado con la de confieso porque aparte somos nostálgicos entonces a eso voy es en esta lejanía no estás no los tienes ahí estás en otra ciudad creo que has hecho este trabajo que nos regalas que bonito la forma en la que nos dices de ya no verlos como papá y como mamá sino como seres como Leti como Kud quienes tengan sus padres como los seres humanos con los que ya no nada más te están enseñando ellos al contrario es un aprendizaje en común pero no sé cómo hacerte la pregunta como como haces para no imaginar y no pensar que no estén intento no hacerlo a veces pasa pero me pasa y lo pongo me pongo a la balanza y me parece que un momento está bien porque aparte yo lloro de todo llorar un ratito voy en el metro y ya estoy llorando y la gente dice este y estoy imaginándome una cosa así pero porque y ya pero intento no hacerlo porque no tiene sentido ahorita están y ya ahorita están y es lo que les digo y están y por eso les digo que usted que va a iridiana ve a verlos están allá estás ahí y no lo que dicen en vida mis papás siempre le dicen en vida intento no hacerlo están y lo disfruto bastante y por eso siento su presencia incluso cuando no hablamos digo ahí están ahí está mi madre y las personas que quiero es como un gracias por todo lo que está lo que se dice lo vas poniendo agradecer por lo que está y lo que no y cuando no estén o cuando yo no esté pues lo que está todo es como lo vamos viendo siempre va a haber suficiente para sentirnos llenos de apoyo y de vida y siempre va a haber lo suficiente para sentirnos solos y vacíos como quieras ver el mundo así es tenemos un planeta tierra que nos atrae a su centro todo el tiempo que nos manda que nos abraza que nos da agua que nos da vida que nos dan los pájaros tenemos todo para ver amor vida abrazos fraternidad todo lo tenemos y todo para ver que nos va a cargar la chingada o sea yo por eso siempre estoy con intento saludar a los perritos a los animales porque son los que más me recuerdan que eso me dan esa energía porque el humano y sobre todo en la ciudad le hemos dado importancia a cosas que no lo son y a las cosas que tienen importancia se las hemos restado entonces todo está mal dice Krishnamurti no es síntoma de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma y estamos adaptados bien o mal todos estamos enfermos entonces le hemos dado importancia a cosas tan estúpidas lo material el tamaño de la casa dice Galeano en paz de cáncer que estamos en la época en la era del empaque es más importante es más importante la boda que el matrimonio la casa que los que viven ahí todo el carro que quien lo maneja todo es más importante la apariencia y estamos simplemente al revés entonces todo depende de cómo lo veas por eso me gusta ver gente porque si me voy al mundo humano y veo todas las tragedias las guerras las injusticias la poca sobriedad y elocuencia de las personas para distinguir ciertas cosas bien pero cuando toca sus ideales ya eso ya me ofusco y no digo nada con lo de Palestina que para mí para mí es claro dónde está el problema dónde está lo más injusto y luego viene como las situaciones de Venezuela que ya es una dictadura y muchos amigos de izquierda ya no compartían nada porque es izquierda o sea cosas que digo ¿qué? ¿dónde está la lucidez? la elocuencia de salte de tus ideales de las cosas que crees que componen tu sistema de creencias y ¿qué realmente ves tú? es tan poca congruencia en el mundo y luego otra vez va a mejorar y una mina van a haber minas en el agua mataron ballenas Noruega vuelve a esto todo problemas entonces digo no no si te enfocas ahí te vuelves loco entonces por eso me enfoco en esta otra parte que sí es la vida el mundo no es ojete nosotros hemos creado un mundo ojete dentro de un mundo bastante bello pero bueno ya me divague me encanta que se divague ¿a poco no? por eso luego le arrojo como una pregunta cantinfleada la que le arroje ahorita es que a veces es tan difícil preguntarte algo con respecto tan personal porque a mí también me toca pero porque sé que profundizas te divagas y siempre dentro de tus divagues vas a dejar un mensaje padrísimo y yo quería unir justo esta parte de mis papás esta parte de la sensación esta parte o sea todo tiene un sentido no crean que nada más me divago yo también esta parte del disfrutar en vida de aprovechar los momentos de aprovechar las cercanías este y no nada más con tus padres con la gente que amas si tienes tienes hoy en día justo junto con con tus sueños y tu carrera porque cuántas veces en otros episodios hablábamos de pues te tienes que desprender ir alejar para cumplir tus sueños y cuando no estás logrando todo aquello que dices madres wey o sea si aquí estoy si tengo si soy si trabajo creo en mí si tengo talento ¿qué es lo que hace falta? entonces que pegue esta parte de y estoy dejando eso que tanto amo por estar perreándome con este mierdero y no lo están viendo entonces eso quería unir o sea ¿qué siente Luis Fernando? yo no es porque seas mi hermano porque muchas otras personas lo han dicho el talento que tienes y y y todo el trabajo que has hecho y desde hace cuántos años estás lejos de tu familia siendo una persona tan cercana a tu círculo y a tu núcleo y que te que te que te haya costado tanto porque creo que ahorita estás viendo frutos de 10 años de trabajo pero no es el resultado que sabes que estás esperando es la realidad ya a mí denme una película una serie y le saco el trabajo chingón a eso voy pero pues hay muchos factores que van más allá de mí dice Bumburi más vale suerte que talento son muchos factores nepotismo suerte compadrasgos estar en el igual correcto estar más mamado mil factores que no nos que no me competen y otros que sí sí hay momentos de frustración todos mis compañeros en el momento el artista lo llega pero tienes que volverlo a poner en su lugar saber hasta dónde puedes hacer tú algo ahorita ya ya está menos difuminado el 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 punto donde es un actor y donde es un un payaso de farándula todo el tiempo me dicen y por qué no haces esto en tiktok y por qué no haces aquello porque soy actor yo no voy a ponerme nana ya lo he hecho mil veces o no me gusta me cuesta trabajo no es algo que ni yo consuma yo me gusta estas cosas pero sé también que me lo dicen porque de corazón y por quien y está demasiado difuminado eso me frustra pero de ahí en más en todas las etapas de mi carrera cuando no tenía ni para comer fíjate que estaba bien o sea no voy a ponerme en dramas he estado bien porque veía los aspectos buenos porque me sentía bien conmigo mismo luego tienes más trabajo y tienes poquito más de cuestiones económicas pero descuidas otras cuestiones emocionales y mentales la balanza es muy complicada entonces cuando no tienes tanto eso pero mantienes una buena estabilidad mental y emocional la vida sigue bien aunque estés más jodido económicamente y si tú te descuidas todo como estos monstruos enfermos que están destruyendo al planeta incluyéndome pero no a tanto nivel esta enfermedad de que todo el mundo quiere ser millonario y esta avaricia dijera estos cabrones mis multimillonarios por lo menos sean felices nos están jodiendo los corruptos y los ojetes los que no a quien le quede el saco están jodiendo nos robando jodiendo al planeta y ni siquiera son felices felices por usar una palabra se toman pastillas para dormirse para despertarse en expresiones ansiedades tan locos tanto joden nos joden para que ni siquiera vivan bien porque tienen un chingo de problemas de otras cosas que son sustanciales que competen al ser la estabilidad a la mente quien eres donde estoy cuanto valgo yo no lo que me puse quien soy estando solo yo digo el éxito solo es medible en la soledad de tu cuarto ahí sabes siempre repito y es un hecho ahorita que dijiste de tus ropas y todo porfa platica el experimento que hiciste con tus amigos de la desnudez es que está increíble de verdad porque a ver es real damos el valor por lo que poseemos ropas coches casas envase ahí está la visión con base otra vez pero por qué me cuesta tan me voy a acordar que es un envase y es una por qué me cuesta recuerda que es con no con base porque estás con base o sea le estás apoyando eso es lo que vas a decir se estuvo peor pero ya nunca se me va a olvidar por ejemplo este ese experimento que hiciste con tus amigos compártelo y qué te generó porque porque sin duda es como me quito todo no hay nada y experimento las sensaciones de todo uno del juicio otro de lo que yo lo que lo que me provoca el sentirme desnudo que al final de cuentas es un ejercicio de a ver la desnudez en la vida esos somos ay está bien padre ¿cómo fue? perdóname mi amor que me regaña que luego ando en calzones pero siempre siempre he sido un poco así la señora que nos ayudaba en la casa yo creo que era la más feliz salía en calzón y se ponía a hacer ejercicios de yoga en frente de ella no no en frente de ella no al lado al lado por eso me saludaba así de ya llegó ¿cómo fue ese ejercicio? le llamamos limpia limpia o desprendimiento moral y me apoyaron tres amigos que los amo mucho estuvimos desnudos durante tres días en Cabo Pulmo y estábamos en unos búngalos la dueña que era bien chida nos dijo adelante me encanta su experimento desnúdense pero íbamos con otros nueve amigos que eran parejas muchos con varias parejas de esas parejas así que son súper celosas mil cosas todas estas realidades entonces ya nos encueramos al principio pues era incómodo pero la incomodidad nos pasó rápidamente o sea los que estábamos desnudos nos quitamos la incomodidad así realmente lo incómodo a las media hora ya estábamos ese día en la cena con todos los demás estaban así como y ese era el incómodo como que nadie te quería acercar así como si los fueras infectar los desnudos es como los zombies y salimos al otro día y a la playa es que camina o sea les explico que caminaban en el mundo en la playa en donde estaban desayunaban comían cenando o sea nunca se pusieron ropa el Cabo Pulmo tiene su esencia particular es un pueblo que lo merita de hecho acababan de correr a Peña Nieto de ahí que fue ay que alárguese que no le queremos nada y que corrieron también hoteles que querían poner enormes la gente de ahí tiene su esencia pero pues van turistas y había un señor con su familia y estábamos desnudos y hacía como que se le iba el frisbee para vernos todo pervertidito de todo pero nos ahogábamos de la risa hay un documental y ahora nos pueden ver en Cuara y al tercer día ya de todo eso que había de todo tapaban a niños de repente de todo pero generalmente la gente no lo tomó tan a mal lo tomaban más a mal nuestros amigos cercanos las parejas las parejas sobre todo porque luego hay parejas si no llevas bien una relación de pareja se pueden crear ciertas mezquindades mutuas ciertos miedos compartidos que en lugar de eliminar miedos porque puede ser una pareja puede difuminar miedos ayudarte a quitártelos o te puede ayudar a aumentarlos y entre los dos crean un mega miedo de pareja y eso pasa mucho entonces parejas que tienen esas inseguridades todo esto les genera una inseguridad tremenda y no saben cómo lidiar con eso no quiero decir nombres de esas parejas pero la vida ha llevado a lugares muy interesantes y al tercer día estábamos en la cena ya entre todos ya nadie estaba importante ya no era tema de no era importante los que estábamos desnudos ni nosotros ni para ellos fue muy liberador fue muy lindo ver yo digo que mientras más pudor más lujuria no quiero decir que todos nos encueremos ni nada cada tema se abre a mil vertientes pero es por eso que en estos países que ya no dejan a las mujeres ya ni que se les vea la pestaña ya no pueden en afganistán ya no pueden hablar en plazos públicos y están cantando las mujeres que hermoso esto sí porque están con los talibanes es un tema muy y se les ve esto o el tobillo y esa excitación y es como porque mientras más pudor más lujuria mientras más limites en este y en otros temas vas a generar todo lo contrario entonces yo yo creo que debemos de crear una relación sana en mil aspectos con nuestro cuerpo lo tratamos como si hubiera tendría que ser algo que ocultar algo que esconder no digo que nos encueremos todos los taparrabos siempre han funcionado para que no nos muerda una serpiente ahí y nos funciona y para generar una cuestión sensual bonita pero pero no no es la manera que lo hacemos somos tan aparte tan ambiolentes en eso si ahorita ves a alguien con bikini en las ciudades pero lo ves en la playa y no pasa nada todo es una mentira mental con esta forma de pensar que tienes y esos experimentos que haces y estos sueños porque ahorita al final te voy a preguntar no sueños yo no sé si contigo llamarlo sueño o más bien este deseo de que vean la capacidad que tienes para hacer lo que quieres que vean que haces la forma en la que tienes para comunicarte y para expresarte y para transmitirles a las personas es muy clara y ya tienes una personita chiquita que el diálogo y la comunicación que tienes ahora de esta forma le hablas aún así que ha sido para ti la experiencia de ser papá o sea van a necesitar un mundo de temas porque no es la experiencia que me hubiera gustado en el momento que me hubiera gustado ni de la forma que me hubiera gustado pero aún así los momentos que puedo estar con él que es cuando que el otro día fui a la escuela con toda esta reina que te conté las maestras y la de qué interesante ese mundo aparte de abrir tu mundo a los maestros o sea qué loco me imagino que tú lo vives mucho pero es muy loco pues aún no llega a ese punto porque por la edad que tiene sin embargo hay una comunicación que yo intento que sea así desde ahora tanto que así que ahora que fuimos y la directora preguntaba y le decía no pues conmigo no es así cosas que pasan del otro lado no conmigo lo hago de esta manera y aparte yo en ese sentido yo no tengo voz para hablar ni juzgar lo que él vive con su madre porque él está ahí casi todo el tiempo y yo no voy a juzgar ni hablar nada todo lo que está aprendiendo ahora casi es de ella entonces es un mundo que aún para mí no es como yo me gustaría que fuera y tampoco me preocupa tanto en el sentido como es tal vez algunas personas les hubiera gustado que me preocupara tanto esta y otros problemas en mi vida no me preocupa tanto porque sé cómo sucedieron las cosas por qué sucedieron las cosas la gente que lo hizo qué estaba pensando para llevarme para que esto sucediera entonces yo sé que que esto sea así y que no esté tan cercano como me gustaría no es tanto mi problema y así va a ser hasta que me corresponda entonces sé que voy a estar ahí para la etapa que tenga que ser y de la manera más honesta que pueda más honesta y menos violenta que pueda hacerlo para este mundo es lo único que puedo otorgar hasta donde me corresponde lo más honesto y lo menos violento pero eso es crear una es una locura ser ser padre o madre son de los viajes ya ni siquiera les digo experiencias son de los viajes más locos de la vida porque tú crees que los estás guiando y educando y tú crees que les estás enseñando y cuando realmente te sientas y analizas es al revés es todo lo contrario o sea es tanto aprendizaje de aquel lado es mutuo y pero también te das cuenta como como les pones como si vas poniendo etiquetas y nombres de adjetivos y estructuras y cosas y lineamientos y todo esto que venimos nosotros cargando también desde la niñez yo que empiezo como a limpiar esta parte no soy perfecta pero empiezo a quererla limpiar no me doy cuenta que empiezo a enrolarme otra vez y digo ay no 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 espérate wey no 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 limpia o sea que sean quiero que sean pero también me da miedo que sean en la vida y la guía que pedo si me explico es un viaje pero para mí lo decíamos hace ratito que estábamos desayunando tarde para mí no habría cosa más linda que mostrarles o sea el que me vieran realizando algo maravilloso si eso sería muy bien eso entonces el cliché de que tú estés realmente bien eso no es cliché es real no es real y una mamá muriéndose pero con los eso lo perciben de otra manera más tan mundial estoy estoy me estoy entregando pero estás de genio estás irritable estás encabronado porque ni siquiera ni siquiera lo estás haciendo contento porque estás porque tienes una vida porque sigue siendo Vanessa aparte de ser mamá cuando te estás realizando en esa parte y están viendo la parte de la realización ellos también con esta admiración y con este con estos ojos entonces a eso voy no tienes no hay tanta presencia por la situación por la circunstancia sin embargo estás haciendo algo y estás creando algo en lo que él te va a ver o sea va a ver el ejemplo y va a ver el por qué no estás por así decirlo no de esa forma ¿cómo te ves Luis? o sea si tú pudieras decirle a la cámara como cuando agarras la cámara y hablas metota como la última vez que lo hiciste con todo este proceso de los casting de las injusticias que se viven que se viven en todo si tú pudieras decirle a la cámara a la cámara a alguien es esto deseo que vean de mí como si fuera Fer entonces esto es lo que te tengo que mostrar y esto es lo que deseo que vean de mí que no han visto o sea que ni siquiera se han dado la oportunidad de ver híjole hice fíjate que hice ese experimento con uno de los docus que hicimos en Oaxaca 2016 de grabarnos el video ¿qué te gustaría qué te recordarías a ti de 10 años a ti de 20 años y y son las mismas bases es la misma esencia de verdad que percibí me cambió la vida en el desierto en mayo del 2012 eso para mí es como la semilla para el árbol y las raíces y los frutos recordar recordarme constantemente que percibí que hay algo bueno que realmente en este mundo hay algo bueno no sé cómo llamarle Dios algo que hay algo más allá de lo que podemos comprender que nos mantiene a todos conectados que lo que yo haga le afecta a los demás de alguna manera y lo que los demás hacen me afecta a mí que no estamos separados divide y vencerás lo unido permanece ahora nos están dividiendo por todos lados son nuevas estrategias de comunicación de mercadotecnia nuevas estrategias políticas peleados entre todos por puras estupideces y así funciona para mantenernos mantenernos a raya por eso Oaxaca tiene como 100 mil municipios porque un estado bien guerrero no se dejaban y los mega dividieron es una estrategia una que todos estamos conectados que lo esencial no es el tener para ser sino el ser para tener si uno no aprende si uno le huye a sí mismo todo el tiempo con dinero que me compré esta camioneta que conseguí esta pareja porque es un intercambio material entre hombres y mujeres asqueroso cada quien por sus intereses y por sus formas pero todo es un intercambio material de conveniencias y apariencias eso no te va a llevar a nada no nos va a llevar a nada y dijeras bueno nos compende a nosotros pero estamos destruyendo un planeta tan hermoso o desaparezcamos y dejamos en paz a los animalitos a los bosques a las selvas que funcionan de una manera perfecta con su cadena trófica su cadena simbiótica que se comen cuando se tienen que comer yo sé que me parece que me estoy divagando pero no me estoy divagando nosotros estamos como en otra dison estamos completamente disonantes volviéndonos locos porque estamos volteando a ver todo al revés y es del otro lado vamos volteándonos a ver a nosotros mismos ahorita que dijiste lo de las niñas lo de ser mamá si tú antes no estás bien contigo aunque intentes ser la mejor mamá no lo vamos a ser ni viceversa ni yo el mejor si yo estoy mal conmigo e intento ser es imposible y eso se siente y más un niño siente en esa esa angustia esa tristeza ese vértigo que no tendría que estar es siempre es de adentro hacia afuera en la espiral volteemos a ver lo esencial cuidémonos intentemos aprender yo sé que a veces es muy importante y si algo aprendí en esta vida es que lo más importante que puedes aprender que tiene que ver con la conciencia no se puede enseñar no se puede enseñar no existen palabras yo no puedo transmitirla a mí se me olvida es algo que no lo soy que lo percibí que intento recordarlo todo el tiempo como un faro cuando me intento desviar a los intereses y lo que parece importante recuerdo cuando he sido realmente pleno y feliz que es donde está y hacia donde debo caminar pero papi no pues ya que vos digo no 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 sabes que cinco que te voy a decir algo con todo el corazón quitando la hermandad si muchos seres humanos pensaran como tú el mundo sería distinto o sea por eso a veces cantinfleo para poder llegar a la pregunta que te quiero hacer o cantinfleo para poder darte la guía porque lo que he tratado de hacer en este podcast no sé si lo sentiste es como darte una guía para que hagas eso que haces que es expresar tanta sabiduría brother o sea te gano con 10 años pero yo veía esto en ti desde chiquito desde niño un amor a la vida pero a la vida en todos los sentidos un amor a la naturaleza a la esencia de las personas de las cosas todo preguntabas ya me tenías hasta la madre o sea no mames este cabrón no se calla wey todo pregunta los viajes eran eternos y ahorita digo wow o sea que belleza porque sigue siendo ese niño que se sigue cuestionando preguntando pero ahora ahora haces que nos cuestionemos nosotros dijiste ahorita algo tan fuerte tan duro pero tan bonito es cabrón deberíamos de desaparecer y dejar que esto esté vivo porque nos lo estamos comiendo entonces de verdad o sea si si deberíamos dejar la nata y centrarnos en nosotros para tener esa sensibilidad y esa sensación y esa profundidad de amar con intensidad de odiar con intensidad de ser feliz con intensidad de enojarnos con intensidad y te lo digo con todo corazón te lo dije el otro día cuando te burlabas de los decretos y te decía va a llegar algo muy grande va a llegar algo muy grande para ti muy decretadora cumplida y con muy grande es real o sea si lo veo porque sería muy pendejo el mundo y sería muy pendeja la industria de la televisión del cine muy pendeja si no voltean a ver a un actor de esta magnitud y a un ser que tiene tanto que dar en pantalla por estar cegados entonces creo que lo escucharon serían pendejos y lo dijo mi hermana sí y creo que me atrevo a decir que creemos creemos la familia mi papá amo porque mi papá no se ha vuelto a parar en el cine y dijo que no se va a volver a parar en el cine hasta que no sea una película de Luis Fernando y él iba al cine una vez a la semana con el mamá y no ha vuelto a ir al cine y son de las o sea y no lo hacemos que vaya otra vez y no voy a ir porque la vez que regrese al cine es porque la película que está ahí es de Luis Fernando pero yo me atrevo a decir que esto va más allá o sea más de verte en la pantalla y en el cine tu voz hermano va a sonar mucho más allá creemos que que te está esperando ese gran proyecto que es una película y ese gran proyecto que es la serie que te va no yo más bien creo que te está esperando el mundo para escuchar tu voz y todo lo que tienes que decir y va mucho más allá del actor entonces gracias yo sé que la gente que escuche este podcast va a pensar igual que yo y te dejo que tú lo cierres pues ojalá que me esté esperando y si no me está esperando así tal vez me voy y me retiro con los monitos a cuidar gorilas con mi comunidad ballenas a defender ballenas y a cazar a los cazadores y así me van a escuchar no, también no estaría mal sí lo he pensado ya seriamente sería una buena manera de entregar mi vida y que tenga lo que tenga que ser la verdad que sea lo que tenga que ser yo amo mi carrera estoy muy en paz estoy muy contento con las personas que han llegado a mi vida como estoy ahora donde vivo la familia que tengo que estés aquí que yo voy a seguir caminando intentando ser lo más honesto posible jugando el juego de la realidad jugando el juego que también tengo que jugar cosas inevitables hacer que me gustan hacer como que me gustan cosas que no me gustan pero siempre con un límite siempre hay que tener un límite ahora que hice el video este hablando de las condiciones pésimas que nos hacen castear que me escribirían muchas personas en privado lo que quieras aquí estamos y no podía ni compartir el video eso que dijiste en el podcast con Dani lo de que todos se ponen la bandera de que son ¿qué? para los te amo mil así les llamo a toda esta gente falsa que abunda en este medio y en otros te amo mil y nada que tengan lo que tengan que ser hacerlo de corazón de manera lo más honesta posible y intentar verle lo bonito a este mundo lo bonito a este mundo lo simple para que dejemos esta carrera sin fin de cosas y te amo mucho yo también te amo mucho nunca dejemos de jugar no tiene nada que ver con la madurez sean primeros que bonito podcast gracias brother porque siempre te aprendo siempre o sea y puedo sentarme 500 cafés 500 podemos hacer 500 podcast más sin un tema y nos sentamos y siempre van a tener algo que aprenderle a este señor porque ya estás cabrón ya eres señor gracias no mames no mames no mames ay que emoción ay que bien adiós felicidades wow que era tuyo era tuyo a huevo a huevo gracias bienvenidos a las cosas como Bani en esta nueva temporada nos sumergiremos en las profundidades de la experiencia humana explorando las historias detrás de las personas que nos inspiran nos desafían y nos mueven aquí no hay máscaras ni filtros nos adentraremos en las emociones crudas las experiencias transformadoras y las verdades desnudas desde las risas hasta las lágrimas desde los triunfos hasta sus desafíos nuestro objetivo es tocar esas fibras personales que nos conectan a todos prepárate para sentir reflexionar y conectar como nunca antes porque aquí en este espacio las cosas se dicen como son esto es una producción de Extens Podcast si te gustó por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriban estamos disponibles como Extens Radio en Spotify Apple Podcast iVoox y Youtube así como en Extens Radio Comparte y y